¿Qué es la estrategia urbana? Tienen una buena base, tienen distintas formas de afrontar el futuro. Creo que hay algunos ejemplos muy interesantes, hay para aprender unas de otras. Y creo que globalmente pensar una estrategia urbana nos va a llevar a un futuro mejor. Por ejemplo, anticiparnos a los desafíos de transporte antes del crecimiento de las ciudades, a las redes de infraestructura, cómo manejamos las cuencas hídricas por los temas de inundación, cómo combinar programas de vivienda social con terrenos que sean accesibles a las oportunidades de la ciudad. Creo que es muy importante que, para ponerlo en un ejemplo claro, en los lugares donde circula un ferrocarril urbano de pasajeros, como en el área metropolitana de Buenos Aires, pueden llegar a pasar 20 o 40 mil personas por hora. Eso es el equivalente a casi 20 carriles de autopista. Y la autopista no puede ser aprovechada por todos. Me parece que es fundamental, que es una herramienta con la que cuentan las ciudades argentinas. Depende también de cómo es la... Se justifica cuando hay una cantidad importante de pasajeros o cuando hay una red que articula varios lugares. Es difícil revertir todos estos años de abandono. Hay lugares donde las condiciones son mejores que en otros, pero me parece que es una medida muy importante. También sería importante que un porcentaje mayor de las cargas pudiera ir por ferrocarril. La carga por ferrocarril, para las distancias largas, es de lejos mucho más eficiente que el camión. Cuesta la mitad y, sin embargo, nosotros tenemos prácticamente un 90% de las cargas por camión. Históricamente no tanto. Las ciudades seguían la grilla. Después, en algún momento, se priorizaba la movilidad, pero pensando estrictamente en los autos o en los camiones. Y no tanto en la gente que circula en la ciudad. Por eso tenemos todavía en la Argentina una alta tasa de accidentes de peatones, particularmente alta en algunos lugares. Son muertes y accidentes que se pueden evitar. Y creo que eso es algo que tiene que estar más presente en los planes. El transporte público donde se puede, el transporte a pie y en bicicleta como una opción importante, la recuperación del ferrocarril, que ahora, después de mucho tiempo, tiene un principio, pero que todavía le falta mucho. En algunos casos hay buenas autoridades metropolitanas con servicios interurbanos. En otras hay desafíos muy grandes cuando las líneas de transporte pasan más de un municipio. Pero es un tema que hoy está adquiriendo una prioridad creciente en los planes urbanos. ¡Gracias! ¡Gracias!